Música Hay noches en las que no es fácil Vencer al miedo y escapar De este desierto sin oasis Donde ya nada es de verdad Vivo en un mundo artificial No me resisto a desnudar Lo que la vida esconde al final Siempre sale un sol Tras mil amores grises Nace una razón Que prende fuego al mar Siempre sale el sol Dentro de cada eclipse Y un camino por andar Con el corazón Las calles son ríos de gente Que viene y va Mil almas llenas de ansiedad Quieren sobrevivir Para sobremolir Ahogando sueños de cristal Yo anguardo mi instinto natural Mis ganas de amarte Son mi aval Tú dime a qué hora Y dónde empieza la emoción Siempre sale un sol Tras mil amores grises Nace una razón Fulgokarraco.com Fulgokarraco.com